Mi infancia siempre fue Un oasis para mí Todo claro al fluir El viento La vida no se trata de andar sin tropiezos Al contrario son las piedras las que traen nuevos comienzos De nada sirve vivir al clavo En ese recuerdo del pasado Pues el hoy es de los regalos que no, no podemos ignorar Vive hoy a plenitud Desfrotando cada detalle Porque en el arca y ahora es lo que vale más Saboreo incluso los sueños como si ya los tuvieras Porque en el disfrute vivo es nuestra gran felicidad Vive hoy a plenitud sin posponer tus ideales Porque ya llegó el momento de plasmar tu realidad De nada sirve vivir al clavo En ese recuerdo del pasado En ese recuerdo del pasado Pues el hoy es de los regalos que no, no podemos ignorar Vivo hoy a plenitud sin posponer tus ideales 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 porque el disco del ritmo es hasta la felicidad hasta la felicidad ¿te gustó? sí aquí tienes el disco completo y esa canción mi madre vive hoy y las otras espero que te guste te las pongas ok alcanza siempre alcanza hoy turno sí fuerza me deja alcanza ok